Yo la tercera vez que participo del Festival de Punta del Este a mí me parece un festival muy relajado en principio, siempre que he venido nunca me han obligado a hacer nada creo que eso es importante porque uno cuando viene tiene ganas además de presentar la película de pasar un buen momento, ver cine cine que quizás no se ve en otros lugares